Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video, en esta asesoría educativa, volvemos al tema de física. Ahora nos vamos a meter a un poco lo que es el análisis, por ejemplo, de la dinámica de partículas. En el caso, este día, dentro de la dinámica de partículas, vamos a comenzar a analizar primero con uno de los temas que quizás son importantes dentro de ese estudio para poder comprender el fenómeno del comportamiento del movimiento de las partículas. Vamos a enfocarnos en lo que es movimiento lineal e impulso. Vamos a analizarlo desde su concepto hasta un ejercicio para poder tratar de entender su aplicabilidad. Yo sé que, por ejemplo, en esta temática es necesario abordar otros temas que incluso lo vamos a ver en otro video. Pero vamos a hacer como un pequeño impulso al interés de los estudiantes o aquellos que están interesados en el área de la física a conocer un poquito más sobre esta temática. Así que, para no hacerle más largo el cuento, vámonos a la pizarra digital y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a compartir. Bueno, ahí podemos ver. Momento lineal e impulso. El momento lineal de una partícula de masa M, que se mueve con una velocidad V, se define como el producto de la masa por la velocidad, es decir, P igual M V. Ese es como el concepto tácito de lo que es momento lineal. Ahora, para ese caso, en el momento lineal, vamos a hacer en este momento algunas condiciones de cálculos. Por ejemplo, vamos a utilizar el concepto de fuerza. Vamos a comenzar aquí a transcribir. Fuerza, sabemos que si lo vemos desde un punto diferencial, es igual a la derivada del momento respecto al tiempo. Con eso podemos definir lo que es la fuerza. Si aplicamos la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual que la masa por aceleración, ya que estamos hablando de dinámica de partículas, podríamos definir que la fuerza, por ejemplo, sería igual a la derivada de la masa por la velocidad. Lo que estamos haciendo es sustituyendo, como ya conocemos que el momento es igual a la masa por velocidad, respecto al tiempo. Y esto incluso lo podemos deducir más, conociendo que la masa es una constante. Lo sacamos como una variable y solo nos quedaría la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es igual a la masa por aceleración, ya que si nos recordamos, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo que nos da es la aceleración de la partícula. Ahora, ven que estamos haciendo una comprobación del hecho de la segunda ley de Newton aplicado a partir del momento lineal. Ahora, ya con esto podríamos establecer que, por ejemplo, la derivada del momento es igual a, o podríamos decir, el diferencial del momento es igual a la fuerza por diferencial con respecto al tiempo. Y esto, si lo interpretamos ya como una función específica, nos quedaría que, por ejemplo, el momento final menos el momento inicial, debería de ser igual a la integral de la fuerza por diferencial de tiempo, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Porque tenemos que ponderar lo que es la relación del tiempo. Y esto sería como la fórmula general de momento lineal. Aquí lo que hemos hecho nada más es una reformulación, digamos, de las, de los, de los, de cómo hacer cálculo, y es lo que vamos a hacer ahora en primer caso. Este, apliquemos esto ya en un caso concreto. O sea, aquí lo que acabamos de definir que la diferencia de los momentos va a ser igual a la integral de la fuerza respecto a un diferencial de tiempo. Pero veámoslo ya de una manera aplicada. ¿A qué me refiero? A un caso en concreto. Aquí yo he escrito ya esa situación. Vamos a, incluso, a ver si logramos determinar. Le vamos a cambiar color acá para que se vea diferente. Ahora sí. Dice, una bola de acero tiene una masa M. La bola de acero es esta. Y se mueve en línea recta con una velocidad de 14 metros sobre el segundo. La bola impacta en el bloque de masa M. M mayúsculo, o sea, es otra, es otra masa. Inicialmente de reposo, o sea, que este te reposo y esta trae una velocidad de 14 metros por segundo. Y esta impacta a la masa. A la masa mayor. Dice, en una superficie sin rozamiento, va quedando incrustada en él. O sea, que cuando hubo el choque, esta masa pequeña quedó incrustada en la masa grande. Eso significa que le va a dar un impulso. Ese impulso va a hacer que este, digamos, este bloque suba a este peralte. Suba a esta parte que tiene un ángulo alfa. Que vamos a ver. Tras el choque, el conjunto se desplaza por el plano de la figura. Donde el tramo inclinado, aquí sería, aquí hay un error, vamos a borrar. A, B, en un tramo con, este, aquí no es, aquí con rozamiento. Es lo que hay acá. Vamos a borrar aquí que lo hemos escrito. Con rozamiento. O sea, que aquí hay, aquí hay fricción acá, ¿no? Y el cuerpo lo que va a hacer, debido a esa fricción, ¿qué es lo que va a suceder? Que este cuerpo, cuando comience a subir, va a llegar un momento donde va a frenar, va a parar totalmente. Entonces, bajo ese análisis, vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio que, bueno, no creo que sea complejo. Bueno, nos piden dos cosas. Uno, calcular la velocidad del sistema bola-bloque, o sea, cuando están pegados, después de la coalición. Y luego, determinar el coeficiente de rozamiento en el tramo A, B. El rozamiento que hay acá, B, o fricción, como se le llama también, en este tramo de A a B. Si el conjunto se para al llegar a B, o sea, lo que ya les comentaba, debido a esa fricción, a ese rozamiento, este cuerpo con la masa pequeña va a ir a un momento que van a parar. Entonces, hay que encontrar el coeficiente. Y solo nos dan estos datos. Ahora, aquí vamos a asumir algunos valores para poder encontrar esta situación. Bueno, veamos el análisis. Vamos a hacer primero A. Vamos a interpretar A. ¿Qué piden en A? Dice, calcular la velocidad del sistema bola-bloque después de la colisión. O sea, en el momento que choca, la velocidad va a cambiar. Debido a la suma de las dos masas. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos a conocer, o vamos a ver. Acuérdense que en física lo bueno es cómo definir cuáles datos tengo. Aquí en el problema no lo he interpretado, pero aquí sí ya me dan una serie de datos que los voy a colocar acá. Me dicen que la masa pequeña es de un kilogramo. Eso me faltó colocarlo. También nos dice el problema que la masa grande es igual a 3 kilogramos. Tiene mayor masa. La altura H, también la dan. O sea, esta altura que hay acá, o sea, lo que tiene esta pendiente. Esa altura es equivalente a 0.4 metros. O sea, esto nos va a servir. O sea, estos datos tuvieron que, tuve que haberlos colocado. Y el ángulo alfa, o sea, el ángulo que tiene esa pendiente, esta, esta alfa, dice que es igual a 30 grados. Ya tenemos los datos. Esos son datos que los da el problema. Yo no los había colocado allá, pero ya son parte del problema que estamos analizando en este momento. Entonces, ya con esto se hace más fácil. Vamos a resolverlo. Primero, para calcular la velocidad, porque eso es lo que nos piden, la velocidad de los dos bloques, o sea, de la rueda y el, y el, y esta, de esta, ¿qué sería? Es una bola de cero, dice, que es el problema, y el otro es un bloque de masa. O sea, ellos se van a unir. Entonces, lo que vamos a analizar es la velocidad que va a tener después del impacto. O sea, que aquí va, va a suceder algo que en, ¿cómo se llama? En colisiones nosotros le llamamos, que es un sistema elástico o es inelástico. En el inelástico significa de que los dos se van a mover igual. O sea, van a llevar, se van a volver como en un solo cuerpo. Y la elástica es cuando, de alguna forma, el choque se dará una acción de fuerza igual a la del choque y hace que se repelen de alguna forma. Entonces, en ese momento, como dicen que van, las dos van pegadas, entonces estamos hablando de una colisión perfectamente inelástica. Entonces, cuando es así, se conserva el momento. Vamos a, entonces, ¿cómo sería? El momento inicial debería de ser igual al momento final. Esa es la parte fundamental al entender este tipo de situaciones. O sea, la parte física es que, como es una colisión inelástica, entonces los momentos se mantienen tanto al inicio como al final. Entonces, planteemos, entonces, por ejemplo, para PIB, o sea, el momento inicial. ¿Qué sucede en el momento inicial? En el momento inicial debería de ver el momento del, de la masa pequeña. Más el momento de la masa grande. Y eso debería de ser igual a masa por velocidad. Esto es antes del choque. Digámosle así. Antes del choque. Lo que estamos haciendo ahorita es interpretando el fenómeno. Antes del choque. Ahora veámoslo y qué pasa después. Lo que estamos haciendo es un planteamiento previo para después solamente trasladar los datos. O hacer el cálculo dependiendo de lo que queramos. En el, este es el, 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 el momento inicial. Ahora, el momento final. Cambia la situación. O sea, siempre vamos a identificar, vea. Sucede. Vamos a, el momento. La, el, el momento de la masa pequeña. Más el momento de la masa grande. Vale, pero aquí sucede el fenómeno. Aquí ya van juntas. Ahora acá, si se fían. Puse el momento de la masa pequeña por la velocidad. ¿Por qué? Porque al inicio, el único que está generando un momento es el de la masa pequeña. El otro no, porque no se ha movido. O sea, esto es antes del choque. Ya después del choque, los dos me generan un momento. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a sumar sus masas, porque se va a volver en un solo cuerpo. O sea, la masa pequeña. Más, aquí lo voy a llamar velocidad inicial. Más, la masa grande, va por la velocidad final. Y este fenómeno es después del choque. Después del choque. Ojo, esas condiciones hay que tratar de entender. Lo demás es fácil. Ahora, ¿qué hacemos? Según la primera fórmula que colocamos, vamos a igualar estas situaciones y le vamos a poner valores. O sea, que esto va a quedar de la siguiente forma. Como la, miren, el momento inicial debe ser igual al final. O sea, la masa pequeña por la velocidad inicial debería de ser igual a la suma de las masas. O sea, la masa pequeña más la masa grande por la velocidad final. Si ustedes se fijan, estos datos ya los tenemos. ¿Cuánto vale la masa? Es 1. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Esa no es la que acaban. Pero ya lo dicen, son 14 metros por segundo. Ah, entonces sería 1 por 14. Y eso debería de ser igual a la suma de las masas. La masa es 1 más 3. Por la velocidad final. ¿Qué vamos a hacer? Despejemos velocidad final. Entonces, velocidad final debería de ser igual a 1 por 14 es 14. Observen el 1 más 3, porque es 1 más 3 acá. Da 4. Y está multiplicando velocidad final, va a pasar a dividir acá. O sea, 14 cuartos. Si dividimos eso, vamos a ocupar la calculadora, para hacer el cálculo de manera directa. Si dividimos 14 entre 4, da 3.5. Ah, entonces la velocidad final va a ser del dos cuerpos es de 3.5 metros sobre segundo. Fácil, ¿verdad? Ya tenemos el primero. Ahí está la primera. Esta es mi primera respuesta. Ya tenemos A. Ahora, calculemos B. Ya les iba a preguntar alguna consulta. Como cuando doy clase, ya tengo esa manía de consultar si alguien tiene alguna duda. Pero esto no es una clase, sino que es más un video tutorial que ustedes lo pueden ocupar cuando ustedes quieran. Y verlo las veces que ustedes quieran para poder entender los fenómenos físicos que tratamos de explicar en este tipo de ejercicio. Bueno, en B, ¿qué piden? Determinar el coeficiente de rozamiento. O sea, que aquí debe de haber un coeficiente de rozamiento que es el que va a desacelerar el cuerpo. Porque en el punto A, esta velocidad que acabamos de calcular es lo que va a entrar acá. Pero en B va a suceder un fenómeno. Ahí la velocidad se va a volver cero. Cero. Entonces, si hacemos el razonamiento, vamos a tratar de hacer un esquema. Veamos si nos sale. Digamos que este es el ángulo que es de 30 grados, según lo que me acuerdo. Entonces, desde aquí es A. Y aquí es B. Eso es lo que estoy ahorita recordando. Y aparte de eso, conozco la altura. La altura sería igual a 0.4 metros. 0.4 metros. Estoy poniendo los datos. Estamos colocándolos. ¿Por qué los vamos a utilizar? Ahora, aquí se me viene una idea. Esto, si se fijan, es como un triángulo rectángulo. Entonces, yo la longitud... Necesito esta distancia. La longitud es igual a la altura, H, entre el seno del ángulo. Estamos ocupando las funciones trigonométricas. Seno del ángulo. Y esto lo podemos calcular. Vea, como H es punto 4. Hay que dividirlo entre el seno de 30 grados. Calculemos. A ver cuánto nos da eso. Vamos a ver. Para los que tienen ahí la calculadora, pueden hacerlo. Bueno, vean, me pueden seguir y hacer los cálculos para que vean de qué lo vamos haciendo de la misma forma. 0.4 entre el seno de 30 grados. Eso da 0.8 metros. Vaya, tenemos L. Ahora, ¿qué hay que hacer? Para poder entender este fenómeno, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué necesitamos comprender ese análisis? Lo vamos a hacer acá. Me salió algo inclinado. Vamos a hacerlo menos inclinado. Sería así, ¿verdad? Algo así. Entonces, cuando el cuerpo llegue acá, va a estar en esta forma. Este es el cuerpo de la masa M. Si se fijan, aquí va a salir la normal. Acuérdense que la normal es perpendicular a la zona donde se está desplazando. Esta es la normal. La normal al piso o al lugar donde se está moviendo. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí va a venir. Va a suceder este. Vamos a hacer la componente. Acuérdense que aquí el momento va a ir hacia abajo. Debido a la forma en cómo tiene la estructura acá. Lo voy a hacer con otro color. Tiene algo así. Del momento. Entonces, esto me va a generar lo que son dos componentes. Dos componentes. Una va a venir de manera paralela. Que sería esta. Le podemos llamar PX sin ningún problema. Y la otra componente que es perpendicular. Perpendicular al eje de desplazamiento. Sería PX. Son las componentes de este vector P. ¿Qué otra cosa? A la fuerza de fricción. Que esa hay que colocarla. Porque con ese que la fuerza de fricción lo que va a hacer es. Tratar de detener el cuerpo. Le vamos a poner FE. Como para distinguirlo. Fuerza de fricción va a ser FE. Podemos calcular, por ejemplo, que la normal. La normal debería de ser. Si se fijan. Igual a P. A este PY. PY vamos a hacer. El ángulo. Este mismo ángulo que tenemos acá. Le hemos llamado alfa. Debería de ser igual a este ángulo. Por geometría. Al tener ese ángulo. Entonces ahora ya podemos encontrar lo siguiente. Que. El eje. Si este es la. Digamos. La hipotenusa. Y este es uno de los catetos. Sería. Y este es el ángulo. Este sería el adyacente. Por ser el adyacente. Vamos a ocupar la función coseno. O sea. Que PY. Lo voy a colocar acá. PY. Debería de ser igual. A P. Por el coseno. Del ángulo. Eso por planteamiento. Ah. Entonces ya sabemos cuánto es. N. N. Debería de ser igual. A P. P. Por el. Coseno del ángulo. Si. Ahora sabemos que. Aquí vamos a descomponer. Incluso aún más. Lo que es el valor de P. Para que nos dé un valor. Un poquito. Digamos. Relacional. Porque aquí. Esto es como que tuviéramos. Este es el peso. La masa. Por gravedad. Que sería la masa. De. La masa total. La masa total. Por la gravedad. Y esta masa total. Sabemos que es igual a la masa pequeña. Como recuerden que van unidos. Más la masa grande. Por la gravedad. Ah. Entonces aquí ya podemos expresar. Que sería igual a la suma de las masas. Por el coseno del ángulo. Por la gravedad. Perdón. Me falta aquí. Por la gravedad. Por el coseno del ángulo. O sea que. La normal va a ser igual a. La suma de sus masas. Por la gravedad. Por el coseno. Del ángulo. Ya tenemos la normal. Y ahora. ¿Qué hacemos? La intención es encontrar esta fuerza F. ¿Verdad? Porque eso es lo que nos interesa. Por lo menos en este momento. Vamos a ver si aquí nos cabe. Si nos va a tocar abrir otra hoja. De estas pizarras. Conociendo este dato. Entonces podemos hacer. Por ejemplo. La sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Verdad? Este. Aquí va a suceder. Que. Que hay un. No hay un equilibrio. Por lo tanto. Vamos a escribir. Que la energía. La energía. Este. Que se está perdiendo. Debería ser igual a. Este. A todas las. A menos. La fuerza. En este caso sería. La fuerza de fricción. La que le hemos puesto F. Por la longitud. Esto también lo tenemos. Lo tenemos claro. Porque la energía. Que se está perdiendo. Y eso sería igual a. Vamos a poner. La fuerza. Cuando son fuerzas de rozamiento. Se acuerdan que. Dice que es igual al coeficiente. Por la normal. Y en este caso. Multiplicado por la longitud. Esa es. Eso es. Eso es lo. Por lo menos. Lo que. Lo que conocemos. Entonces. Esa W. Sería igual a. Menos. Mu. La normal. Ya la tenemos. Que sería la suma. De las masas. Miren. La masa pequeña. Más la masa grande. Por la gravedad. Por. El coseno del ángulo. Esto. Solo es. La normal. Y lo vamos a multiplicar. Por la longitud. Que aquí. Ya la habíamos despejado. Que sería. Después lo vamos a poner. Por. Por L. Que después vamos a cambiar el valor. Porque ya lo tenemos. Entonces. Ya podemos encontrar. Porque todos los datos. Bueno. No todos los datos los tenemos. Pero si lo podemos. Lo podríamos. Encontrar. De alguna. De alguna. De alguna manera. Ahora. Como conocemos. Este. Esto se igual a W. Que es la energía. Perdida. Entonces. Podemos razonarlo. En el eje de las. Este. Podríamos. Colocar. Por ejemplo. Que el cambio de la energía. Total. Vamos a ocupar. La energía. Debería ser igual. La energía. En B. La energía. Que va a tener en B. Menos. La energía. Que va a tener en A. O sea. La energía. Que es de acá. Y la que va a tener al final. Entonces. Aquí podemos ir armando. Porque aquí se nos va a dar. Este. Varias situaciones. Este es el trabajo total. El trabajo que se va a perder. Entonces. Podríamos poner. Que esto. Esto va a ser igual. A la suma de las masas. Tomando esto. Como base. Las masas. Más. La masa mayor. Por la gravedad. ¿Verdad? En vez de escribir. Por. El valor que ya tenemos. Este. Del coseno. Del ángulo. Del coseno. No. Perdón. Aquí me estoy equivocando. Aquí lo vamos a hacer ya de una sola vez. Que sería. Por la gravedad. Por la altura. Menos. Un medio. De la masa. Más la masa completa. De la masa grande. Por la velocidad. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces ya tenemos el cambio de energía. Cambio de energía. Y entonces. Eso lo podemos encontrar. Por ejemplo. Aquí nos va a quedar. 3. Por. 9.8. Por. Sería. 0.4. Menos. 1.5. De 3. Por la velocidad. Que llevábamos. Que era el inicio. Porque aquí estamos viendo. Lo de a punto de. De a. Por ejemplo. La velocidad. Que habíamos calculado antes. Ya se nos olvidó. 3.5. Por. 3.5. Si multiplicamos todo esto. Vamos a ver. Nos daría. 3. Por. 9.8. Por. 0.4. Menos. 1.5. De 3. Por. 3.5. Da. Menos. 8.5. Ahora. Esto. Ya lo podemos igualar. Con. Esta parte. En que. No lo habíamos. No lo habíamos calculado. O sea. Si calculamos esto. Lo colocamos. Menos. Mu. Por. 3. Por. 9.8. Por el coseno. De 30. Eso nos da. Vamos a ver. Menos. 3. Por. 9.8. Por el. Coseno. De 30 grados. Da. Menos. 27. Con el. Aquí está el menos. Nos da en realidad. 27. Punto 7. Ahora. Podemos igualar. Vamos a hacer aquí. Otro espacio. Para no ocupar. Otra. Lo podemos hacer aquí. Pequeño. Nos quedaría. Entonces. Igual que. Menos. 8.5. Es igual. A. Menos. 27.7. Mu. Y ahora. Ya podemos despejar. Mu. Sería igual. Menos. Y menos. Eliminan. O todo se va a multiplicarlo por menos uno. Vea. Todo se vuelve en positivo. Pero va a quedar. 8.5. Entre. 27.7. Y esto nos va a dar un resultado. Veamos. 8.5. Entre. 27.7. Esto da. 0.3. Y con esto hemos terminado. Aquí está la respuesta. Hoy ya conocemos. Mu. Ahí tenemos la otra condición. Ya conocemos los dos valores que nos pedían. Por ejemplo. Para este. Para este caso. Que era algo. Algo bien específico. Bueno. Terminamos con esto. Vean que sencillo. Ya que no tiene nada. Ningún. Ningún grado de dificultad. Esto. Aquí estamos. De alguna forma. Iniciando con. Con estos temas. Que. Vamos a ir a adentrar un poquito. En la dinámica de partículas. Que. Es un tema bastante importante. Y que incluso. A muchos estudiantes. Les da problemas. A la hora de calcular. Yo sé que ahí me he saltado. Algunos procesos pequeños. Que posiblemente. Algunos los desconocen. Pero. Vamos a irlos compartiendo. Y desarrollando. A medida que vayamos avanzando. En este tipo de temas. Así que. Con esto. Damos por finalizado. Este desarrollo. De este caso. Y. Espero. Les haya gustado. Si les gustó. Por favor. Darle like. No olviden suscribirse. Tampoco olviden. Compartirlo. Para que otras personas. Estudiantes. Interesados. En estos temas. Conozcan. Sobre lo que estamos haciendo. Con PH. Acuérdense. Que esto lo desarrollamos. Exclusivamente. Los días viernes. Que es para la asesoría. Educativa. Pero. También transmitimos. Los días miércoles. Con asesoría empresarial. Día jueves. Con vagando con PH. Que es. Para promover el turismo. El sábado. Otra vez. Con asesoría empresarial. Y el domingo. Con entrevistas. A emprendedores. Ya que consideramos. Que el emprendedor. Es una forma. De incluirlo. Dentro del desarrollo. De nuestro país. O del desarrollo económico. De mi parte. Agradecerle. No olviden. Darle click. A la campanita. Para que le lleguen. Las notificaciones. De los videos. Que estamos haciendo. Así que. A partir de esto. Nos vemos. En un próximo video. En un próximo video.